Como un remanso de paz es tu voz, Lady Mariana, que se presenta en Buenos Días. Si se asoma por YouTube, la va a ver en blanco y negro. Flor se llamaba, flor era ella, flor de los montes en una palma, flor de los cielos. En una estrella, flor de mi vida, flor de mi alma. Murió de pronto mi flor querida, herré el sendero. Perdí la calma y para siempre quedó mi vida. Sin una estrella, sin una palma. Flor se llamaba, flor. Era ella, flor de los montes en una palma, flor de los cielos. En una estrella, flor de mi vida. Flor de mi alma, murió de pronto mi flor querida. Erré el sendero, perdí la calma. Y para siempre quedó mi vida. Sin una estrella, sin una palma. 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 Es un parque, ¿no? Es un parque, ¿no? Ahí por donde está Chapingo. ¿No? Sí, ¿cómo no? Pero ya casi la gente no existe en ese lugar. Se ha vuelto muy, así como ya no muy turístico, Héctor. Yo lo visitaba hace muchos años. Pero es que se ha apoderado mucho los vaguillos que andan, ¿no? Se han hecho casita en los árboles, en el río que hay. Yo también hace mucho pasé por ahí y hay muy poca gente. Sí, todavía hay unos cuantos puestos de flores en el Molino de las Flores, pero ya casi no, ¿eh? Está muy solo. El Palacio de las Flores, Mariana, ¿lo conoces? Así se llama. Así se llama, es un mercado. ¿Será el que está aquí en ese ayuntamiento? Exacto, sí. Pero no está en ayuntamiento, ¿no? A la vuelta. Luis Moya. Ah, Luis Moya, Luis Moya. Sí. Aquí había un hombre político al que le decían el gladiolo. ¿Tampoco? Sí. ¿Por qué siempre traía alguna, siempre traía alguna flor o...? Sí, sembró muchas. Durante eso. En los parques, en los espacios. En los millones. Sí, embelleció la ciudad. Exacto. Sí. Sí te acuerdas porque creo que es el más famoso de todos los que han ocupado ese puesto. Le decían el regente. De. De hierro. Ese es el palacio, es una tienda. ¿Ya te acordaste? No, no me acuerdo quién es, pero... Es el que también mandó cerrar bares y lugares nocturnos. Sí, sí, sí. A la una de la mañana. Sí. 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 Es el que dicen que salía de madrugada, ¿no? A revisar, a verificar que lo que él había ordenado estuviera de esa manera. ¿Es el que quitó el tiboli? Sí. 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 Y después, a lo largo de los años, los regentes se han propuesto a sembrar en camellones la nochebuena en tiempo y ahorita... El sempasuchi. El sempasuchi. El símbolo. Sí. Y después lo... Ay, es feo porque lo recogen. Todavía están bonitas algunas y se las llevan parejo. Parece que a la basura, pero no se supone que todo eso lo convierten en composta. Pero es un desperdicio, según yo, porque lo hacen por lo menos enfrente de Chapultepec, la primera sección. Y que siembran y arrancan y siembran en lugar de dejarlo en la macetita. Y ya pasando la temporada, deberían decir, pues, quien quiera, órale, llévese su maceta. Creo que antes sí lo hacían, ¿no? Antes sí... Un tiempo. Y te llevabas, pero con la condición de que luego lo plantaras o lo cuidaras. Fíjate que en el Zócalo sí lo hacen. En el Zócalo yo pregunté la temporada pasada de Navidad y cuando ya termina lo que exponen en la explanada, sí le dicen a la gente que ya al término del último día pueden ir y les regalan su nochebuena, se las regalan. Regalaban árboles, no hace mucho, ¿se acuerdan? Se paraban los camiones y ibas pasando y nada más con solicitarlo no te lo vendían. Todavía la delegación te lo da. Fíjate que hace poquito los vecinos nos pusimos de acuerdo y plantamos arbolitos. No, no, pero esa fue una campaña en todo el DF. Algo así, siembra un árbol y tú ibas y te lo daban. Exacto. Esa campaña la sacó la señora Padierna. ¿Quién habla? ¿La señora qué? Padierna, una política. Ah, Dolores. Dolores. La tía del juez Verdugo. Así es cierto. Este, yo recuerdo, yo me llevé como unos tres árboles porque luego se ponía ahí nada. No te daban más que uno. No seas mentiroso. O no sé si sería, porque le caíste bien a quien estaba repartiéndolos, algo quería ese tipo contigo. No, porque precisamente se trataba de que tuvieras lugar donde ponerlo. Sobre todo. Lo cuidaras. Sí, es que ese era el chiste, que no te lo llevaras por llevar, que realmente tuvieras ese compromiso de que creciera y que lo plantaras bien, lo abonaras. Y si iba tu hijo, tu hija, chiquillos, entonces de inmediato, sin ningún trámite se lo daban. Oye, ahí en los viveros, ¿te los dan todavía si vas? Preguntas, es más, te preguntan que dónde lo vas a plantar para que te indiquen qué tipo de árbol te conviene en el lugar donde lo vas a tener. ¿Puedo abrir un hoyo en mi casa y adentro en un patio que tenga al aire libre oportunidad? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, y ahí en los viveros tienen grandes extensiones. Oye, si se puede en una casa, no me vayan a mandar después a la cárcel por ustedes. No, lo puedes plantar, pero no lo puedes cortar ni hacer nada porque eso sí. Adentro de tu casa sí. Bueno, no, porque si salga una parte del árbol te... Que haya un patio, pues. Sí, 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 pero ¿quién tiene patio? Oye, en la casa de Dolores Olmedo están unas paredes de cristal. Y tiene internamente un patio y en ese patio está un arbolote y tú puedes estar en la sala, en parte del comedor, no sé, en alguna parte de la casa y se ve el árbol que está ahí. Y yo conocí una familia que tenía así su... tenía un área dentro de su casa con un árbol y tenía canarios, los pájaros ahí sueltos en ese cuarto. ¿Por qué estamos hablando de los árboles? ¿Por qué tienen que ver los canarios? Es que arriba. Actualmente hay algunos arquitectos que respetan si dentro del predio del terreno que van a construir y que va a quedar las alunos. Yo asistí a una casa así. Que rodean y aprovechan el árbol. Sí, yo me acuerdo de, pero nunca lo vi por dentro, del árbol que salía en por periférico, la rama, ¿no? Sí, iba a estar todavía. Que la teníamos casi de vecino cuando estábamos en la otra estación y se veía con claridad. Pero además esa es muy... Aquí estamos, permítate. Esta es la historia porque tienen otro adentro. Sí, si se seca ese tienen otro para cambiarlo. Están preparados para que no se dé cuenta la gente. La planeación, como es parte del edificio, de la fachada, tienen un repuesto.